y bueno gente arrancamos con un nuevo vídeo y acá mostrarles todas las cositas a la colección cartuchera acá de pobo ranger para acá para las fotos de m y m historietas de mafalda tenemos acá nuestra casita muñequita carta de pokemon tenemos un autito después tenemos estos que son como calco de los jack de los superhéroes y tenemos acá esta cajita que se va a la colección así que bueno gente no se olviden de suscribirse de dar like de comentar vamos que estamos a muy poco de llegar a los 1700 suscriptores así que vamos que tenemos que llegar a esos 2000 les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un nuevo vídeo algún otro top dop tu también bueno la agudo agudo